Debe haber habido una primera vez de Ojos Marrones, un primer demo, que debe haber salido de, no sé si de esa guitarra o de alguna otra. Sí. ¿Podríamos escucharlo más cercano a esa versión? Claro, de hecho sí. Esta es una versión más acústica, que es como se hizo. ¿Cómo se hizo? Así como salió la, porque dijiste, ya la tengo, este chingón, esta pinche rola. ¡Alfredo, qué pedo! Fue escrito en dos días, con ocho meses de separación. En un día escribimos el primer verso precoro y coro. A ver, explícale a la gente cuál es el primer verso precoro y coro. Ajá, el primer verso es el, es la primera vez que invito. Ese verso, después el, ella sí se lleva, es precoro. Y el coro es el nada, es igual, no es igual. Y este, era basado en dos canciones, una de Fleetwood Mac, que se llama Dreams, que es muy, muy famosa. Y un coro también, que esto no sé si lo he dicho nunca, pero el coro vino basado en una canción de los noventa, que no recuerdo el nombre, que es la de... ¿Cómo se llama esa canción? Ay, es que no nos da mucho pie para... Esa. No me acuerdo cómo se llama esa canción. Y era esa subida como muy, muy, muy linda, muy, muy vulnerable, ¿no? Este, luego, luego te digo, ¿cómo se llama la canción? Wicked Game. Wicked Games. Qué bueno. ¿Quién lo dijo? Wow, muy bien. Sí, 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 Wicked Game. Ah, es cantante de Inercia, una banda de heavy metal. De Chris Isaac, puede ser, ¿no? Sí, Chris Isaac, sí. Esa, 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 que es una, esa mezcla de las dos cosas y salió Ojos Marrones, que como te digo, también está muy cómico el cuento de que Marrones no se dice en México. Y era una, un, como una, una, una... Aquí es Cafés, ¿no? Cafés, me dijeron de hecho, y lo probamos, Ojos Cafés, y no suena lo mismo, ¿no? O sea, en ese primer demo dices Ojos Cafés. No, 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 era Ojos Marrones siempre, pero cuando lo fuimos a grabar, yo probé el coro Ojos Café, el tema es que... ¿Cómo se oía, eh? Raro, se escucha raro. A ver, a ver. Dice, este... Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos café. Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos café. No es lo mismo. No, no, no. Entonces me dijeron, tienes que tener en cuenta que no se dice Marrones en México, es una palabra como en desuso. Y, pero, yo soy venezolano también, en Venezuela se dice Marrones, y en Sudamérica se dice Marrones en general. Entonces dije, también me parecería raro, es como si yo hablara como yo, ¿me entiendes? Yo, y no, siendo venezolano. Entonces dije, muy poco Marrones, y pues espero que a los mexicanos les guste, y ya, pues así. Y mira nada más la locura. Ahora...